Hola, buenas tardes a todos, un gusto poderlos tener en este webinar sobre el tema de la efectividad en el trabajo a distancia, el denominado Smart Working. Bueno, vamos a iniciar, es un webinar en donde lo que van a poder estar ustedes revisando, sí, es todo este proceso para ser efectivos trabajando a distancia, vamos a revisar tips para gestión personal, mitos y realidades y también vamos a hablar sobre tips o recomendaciones para ser efectivos trabajando en casa con esta modalidad del Smart Working donde con la contingencia de salud tenemos a la familia en casa. Pero antes me gustaría presentarnos, yo soy Ginny Dorado, trabajo en Think Talent, soy la directora general de esta consultora, esta consultora nos dedicamos a tres cosas, uno es a dar coaching ejecutivo, también tenemos consultoría en temas de gestión de talento, de cambio y de diversidad y tenemos varias soluciones o programas o talleres para el tema de desarrollo de liderazgo y fortalecimiento de la función de recursos humanos. Estas son algunas de las empresas con las cuales hemos trabajado, son más de 40 empresas que hemos trabajado con ellas en los últimos tres años y este es el equipo que conforma Think Talent entre facilitadores, consultores y aliados en los diferentes sistemas en donde operamos y bueno pues tenemos más de 20 años de experiencia en recursos humanos. Mi nombre como les comenté es Ginny Dorado, soy licenciada en administración de empresas, soy coach ontológico y tengo más de 20 años de experiencia en recursos humanos con una expertisa en temas de gestión de talento, universidades corporativas y temas de diversidad de género. Soy mamá de dos hijas, una de 9, otra de 14, estoy casada. Y bueno pues con esto empezamos a pues el webinar y aquí quisiera yo comentarles lo siguiente. Ahorita estamos en una situación pues sin precedentes en donde típicamente hay personas que hay dos tipos de posiciones que está pasando en las organizaciones. Unos que por nuestro enfoque de nuestro trabajo nos mandaron a trabajar remotamente y otros que por la criticidad que tiene nuestra posición seguimos trabajando en los centros de trabajo donde se genera o se produce nuestro producto o nuestro servicio. Este webinar está enfocado para aquellos que nos mandaron a casa por el tema de la contingencia sanitaria. Lo más importante de este proceso pues es la salud, que todos nos estemos cuidando. Estuve antes de entrar con ustedes en un webinar que estuvo dando este la CCE que es aquellos que representan a la iniciativa privada y pues comentaban que era un proceso un poco complicado que van a ser 90 días de estar siguiendo cerrado. Entonces esto implica que pues vamos a tener que utilizar y sacar mayor productividad de esta modalidad. Los objetivos del webinar son los siguientes. Uno es, es un entrenamiento virtual corto donde lo que se ve es, solamente tenemos audio quienes exponemos, si ustedes están viendo la presentación, aquí lo que les voy a invitar es lo siguiente, que cualquier duda que vayan teniendo pónganla por favor en el chat para irlo conforme vayamos viendo el material, vayan poniendo las preguntas. A mí, yo tengo la oportunidad de estarlas viendo y las estaré contestando conforme vayamos avanzando en la presentación. El webinar va a durar de aquí hasta la una de la tarde, en donde típicamente a mí me gusta contestar las preguntas conforme se estén suscitando. Al término del webinar se les hará llegar un PDF con los grandes o con los puntos más importantes de la presentación. Muy bien, estos son los temas que vamos a ver, vamos a estar enfocados en cuatro, en temas de qué es el concepto de smart working, por qué nosotros al home office le llamamos smart working, cuáles son los mitos, creencias sobre el smart working, tips de gestión personal, recomendaciones para ser más efectivos y y vamos a hablar también sobre temas de habilidades que se requieren en esta nueva modalidad. Bueno, ahora, me imagino que algunos han escuchado el tema del smart working y se podrán preguntar qué significa este tema del smart working. Bueno, el smart working es, uno, es la definición, porque es la suma de una combinación del home office tradicional, donde qué edad que hacíamos antes de cuando nos íbamos a trabajar a la casa, o home office que le llamaban, que luego empezó a migrar a llamarse trabajo remoto o trabajo a distancia, ¿sí? Porque podías trabajar de cualquier parte. O sea, ahorita estamos en la casa por temas de contingencia de salud. Entonces, el home office lo que necesitabas era una buena conexión de internet, tu laptop, y típicamente para poder estar conectados con las plataformas o los sistemas internos de las compañías, se utiliza una conexión VPN que se le llama, ¿no? Y al sumar esto con todas las nuevas tecnologías que tenemos ahora, el smartphone, la laptop, el reloj inteligente, las tablets, hace que entonces podamos estar conectados mucho más de lo que antes podíamos estar. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos dicen, te acabo de mandar por correo cierta situación, cierto documento, y resulta que nos llega primero al teléfono antes que a lo que sería el correo per se, ¿sí? De la laptop. Entonces, ahora con las nuevas tecnologías, por eso tenemos un smart working, un trabajo inteligente, donde podemos estar conectados en cualquier parte del mundo. Incluso hay veces que hasta por el mismo celular podemos compartir archivos, acceder a nuestros archivos con todo, muchas empresas han estado migrando a tener todos los documentos en el iCloud, etc. Bueno, ahora, el smart working es una metodología que está basada en el trabajo bajo confianza y meritocracia. ¿Qué significa? Trabajo por objetivo. Hay que ser muy claros en este tema de poder compartir, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos que estamos persiguiendo? No son como vulgarmente se dice horas pompi, sino es qué objetivos tenemos que cumplir, cuáles son las tareas críticas por día o por semana para que entonces las personas se enfoquen y eso hace que baje el micromanagement y también que entonces trabajemos por objetivos. ¿Esto qué nos va a implicar? Que si ahorita en tu organización, típicamente en este primer trimestre, se definen los objetivos del año para el tema de desempeño individual, si aún estás en este proceso, asegúrate de tener objetivos muy claros de medir, porque con este tema de contingencia es importante tener claro por qué te van a estar midiendo y con un enfoque muy claro de cuál va a ser el aporte de tus funciones a la contribución del negocio. Otro es, es importante también que si ya definiste objetivos, revísalos a que sean muy claros y si no, alíñate con tu líder para que queden muy claros. Esta contingencia nos va a ayudar también a las organizaciones, que si nuestro proceso de desempeño es un poco ambiguo, se pueda definir mucho más claro, porque esta modalidad de trabajo nos va a obligar a ser mucho más efectivos y mucho más claros en la definición de objetivos. Ahora, empiezo con los cuatro mitos que típicamente rondan en este tema del smart working o el trabajo de home office. Uno es que los empleados que trabajan de forma remota apenas trabajan, es decir, hay veces que dicen, ah, pues te fuiste a tu casa de vacaciones. Incluso me ha tocado en estos últimos dos o tres semanas, me ha tocado dar más de 12 webinars y estar conectando a más de 1,750 personas al mismo tiempo en los diferentes webinars y hemos llegado a casi 8,500 personas donde las grabaciones de los webinars luego se transmiten aquí en mi presentación. Hay una disculpa porque aquí es donde estoy, se fue la luz por unos momentos, entonces desconectó el internet y eso hizo que nos saliéramos de la reunión y ya volvemos a entrar. Perfectísimo. Bueno, entonces nos quedamos donde el mito 1, que es los empleados que trabajan de forma remota apenas trabajan, este es un mito que típicamente se escucha, que es muy común el poderlo ver. Y algo que seguramente les ha estado pasando es que al contrario de este mito, me parece que trabajamos más horas de las que tenemos nosotras o tenemos habilitados. ¿Por qué? Porque es muy fácil estar conectado y entonces le seguimos, incluso hay gente que como Microsoft ha definido que la productividad aumenta un 30%, pero también tenemos la problemática de volvernos workaholics. Nada más quiero hacer la pregunta si me están escuchando bien para no obviar. Ahí para que me puedan confirmar y seguir. Va, perfectísimo, me dicen que sí. Bueno, entonces, algo que aquí vamos a ver es si se trabaja, me parece que está comprobado un poco más que lo que se trabaja en las oficinas porque no tenemos el detiene 5 minutos y las interrupciones. Eso nada más hay que cuidar con temas de rutina y organización, no caer en el tema de workaholics, lo tocaremos más adelante. Ahora, mito 2, que los empleados que hacen trabajo remoto son solitarios. Me parece que en la modalidad en la que estamos ahorita todos, es imposible estar solos ya que tenemos muchos de nosotros a la familia en casa. Y esto, típicamente, con todo lo que vimos de herramientas tecnológicas inteligentes, es difícil estar desconectados. Creo que ahora estamos más conectados que siempre. Lo que no tenemos es presencia física, pero podemos tener presencia visual por todas las herramientas de conexión como esta para poder estar coordinándonos con otros o gestionándonos nuestras actividades. Ahora, otro mito es que típicamente se puede tener una mejor balance de vida si tenemos o trabajamos bajo distancia o a distancia. Yo les diría sí siempre y cuando aprendas a decir que no, porque típicamente lo que sucede, como vimos en el primer mito, es que los horarios se corren, entonces nos estamos, trabajamos más de lo que tenemos planeado porque se nos hace fácil seguir conectados y luego resulta que entonces no tenemos el tiempo para estar con la familia. Entonces, algo que típicamente se puede tener un mejor balance es que nos ahorramos en el tema del tráfico o el traslado. Típicamente, la revista Expansión comentaba que el 40% de los mexicanos invertimos en promedio diario 60 minutos. Me parece que en ciudades como Monterrey o en ciudades como Ciudad de México, quizá Guadalajara, el Corredor de Bajío, algunas de las ciudades de este corredor, me parece que invertimos mucho más que de 60 minutos. Yo creo que estamos, típicamente debemos estar invirtiendo casi dos horas en temas de tráfico, incluso habrá personas que hasta tres horas del día en tráfico, en idas y regresos. Entonces, este tiempo lo podemos aprovechar para hacer ejercicio, desayunar en familia, comer en familia, poder tener espacios para poder hacer hobbies, etc. O sea, podemos aprovechar y es parte de lo que estaremos platicando aquí, pero siempre y cuando estés muy bien organizado y trabajes por objetivos. Ahora, otro mito que también nos topamos mucho y es el más fuerte, es de que no se puede gestionar bien al personal de forma remota. Y típicamente, este es uno de los mitos que hace que las compañías luego no metan el tema de trabajo a distancia o que nosotros como usuarios digamos, no, no es lo mismo trabajar a distancia que estar en la oficina. Se puede coordinar efectivamente a las personas a distancia. Si tenemos una buena coordinación de acciones, un buen mecanismo, lo vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Y una gestión básica de reuniones donde podamos trabajar por objetivos. Ahora, típicamente el 48% de los mexicanos dicen que se cambiarían de trabajo si se les brindiera la posibilidad de elaborar de manera remota. Me parece que con esta contingencia va a ser una de las opciones que seguramente nos vamos a poder entrenar para que luego se pueda volver un cano de contingencia. Que ya hay gente que tenemos tres semanas estando en home office, pues sería la tercera semana. Y se prevé que típicamente dure esto abril, mayo, y lo que estaba escuchando hoy en la mañana en el CDE que es hasta junio, se puede decir que nos vamos a volver muy habilidosos, tenemos que ser muy habilidosos para trabajar en esta modalidad, pero también se va a volver una normal en nuestra forma de trabajo. Ahora, voy a empezar con los tres tips de gestión personal que para mí son críticos para luego poder ser efectivos con otros en esta modalidad. Uno, adecuar un lugar de trabajo que te ayude con tu postura y con concentración. Dos, tener las rutinas de trabajo como si fuéramos a laborar a la oficina o a nuestro centro de trabajo, a nuestro co-work, donde no estemos en pijamas. Y tres, poder tener conversaciones con la familia para poder alinearnos o podernos organizar para poder trabajar desde casa y tener momentos de privacidad y de concentración. Estos tres elementos los vamos a ver con mayor detalle en un momento. Uno, el adecuar este lugar para poder trabajar es sumamente importante. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir mayor concentración y que luego no tengas dolor de espalda o de cuello o que te sientas más cansado. Es bien importante que el lugar donde vayas a trabajar, uno primero que tenga menos tráfico de gente, trata de ponerte en un lugar donde no haya tanto tráfico de gente, que haya una buena iluminación y ventilación. Y más en estos momentos, la iluminación y la ventilación. Si puedes estar cerca de una ventana es mejor. ¿Por qué? Porque estamos encerrados, no podemos salir. Entonces, el sentir que la ventana está abierta nos da sensación de poder estar en menos encierro y eso baja la posibilidad de sentir frustración, ansiedad, depresión y enojo. Entonces, esto es importante porque por la situación de contingencia de salud en donde nos encontramos. Otro punto importante es, evita trabajar en tu cocina y en tu dormitorio. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy trabajando desde, ahorita estoy, típicamente en mi oficina, yo tengo tres años trabajando en home office. Yo venía de estar trabajando en el mundo, o de trabajar en una empresa, yo trabajé en FEMSA muchos años, 17 años, y nunca tuve home office. Entonces, en los últimos tres años, cuando me independicé, estoy trabajando en home office o a distancia. Y algo de lo que sucede es que tenemos que empezar a aprender a definir un lugar para trabajar. En mi caso, yo típicamente trabajo en la parte superior de mi casa, tengo ahí mi estudio. Pero como ahora mis hijas están aquí, yo les contaba que tengo dos hijas, una de nueve y otra de catorce. Entonces, lo que hice fue bajarme al comedor. Yo trabajo aquí, mi esposo está trabajando en mi despacho, mis hijas hacen tareas y actividades en la sala de televisión o en su habitación, y eso nos permite el poder administrar los lugares. Entonces, hay veces que luego me cambio yo a mi lugar y mi esposo se va moviendo. O sea, es cuestión también de encontrarla. No todo mundo tenemos las mismas habilidades o, digamos, disposiciones para trabajar en diferentes lugares. Si no te puedes estar moviendo, entonces coge un lugar que tenga alto nivel de ventilación y que tenga poco tráfico. Por eso, evito o les hago la recomendación de que no sea en la cocina ni en el dormitorio. En la cocina es un lugar donde todo mundo nos concentramos, ¿sí? Ahí típicamente los mexicanos nos pasamos mucho tiempo de nuestros momentos de convivencia. Y el dormitorio, ¿por qué lo evito? Porque el cerebro está acostumbrado a que el dormitorio lo conecta con el tema del descanso, entonces va a bajar tu productividad, ¿va? Otro tipo importante. Típicamente nos fuimos a la casa con nuestra mochila de la computadora, la computadora, nuestros conectores, etcétera, nuestra libreta de apuntes, etcétera. Cuando termines de trabajar, vuelve a guardar todo de tal manera que cuando vuelvas otra vez al día siguiente a iniciar tus labores, puedas sacar otra vez tus cosas básicas, y siempre tengas ese lugar ordenado. En mi caso lo tengo que hacer porque es el comedor de la casa y es donde típicamente tenemos nuestros alimentos, los cuatro. Entonces recojo todo y otra vez vuelvo a poner, como dicen mis hijas, mi negocio todos los días en la mañana, ¿va? Tip número dos, mantente con tus rutinas habituales. ¿Esto qué significa? Que si tu rutina es levantarte todos los días, por ejemplo, cinco y media, seis de la mañana, porque tenías que irte a la oficina, sigue manteniendo tu rutina para que ese tiempo que no lo vas a invertir en el traslado, te sirva para hacer ejercicio, desayunar en familia y también para poder arreglarte. Entonces, es importante que, uno, hagas ejercicio. Yo aquí te pongo una lista de apps que son gratuitas, la que yo utilizo, por ejemplo, que me ha servido. Ahora que tenemos que hacer ejercicio en casa, que no podemos salir a gimnasios o afuera. Yo lo que hago es, utilizo la de entrenamiento de siete minutos. Son rutinas que duran siete minutos. Tú escoges, yo, por ejemplo, escojo la que pueda mover todo el cuerpo. Esa es la que yo más les recomiendo. Es gratuita y puedes repetirla en series. Entonces, típicamente yo repito cuatro series de siete, me da media hora perfectamente. Luego de ahí ya me arreglo. Y típicamente yo inicio a trabajar a las ocho. Entonces, mantuve esto y yo desayuno con mis hijas de siete y media a ocho de la mañana. Este espacio lo aprovecho para poder convivir en familia y desayunar, que típicamente nadie desayunábamos en conjunto porque típicamente todos tenemos actividades o teníamos actividades del colegio, las oficinas, etcétera. Ahora, no dejes de arreglarte. Eso es bien importante. A veces decimos, no, hombre, no pasa nada, nadie me va a ver. No es que nadie te vea. No te arreglas para que alguien te vea. Te arreglas para sentirte bien. Y en estos momentos donde estamos encerrados, es muy importante estar con una rutina de arreglo. Yo, por ejemplo, todos los días me estoy vistiendo como si tuviera una reunión con un cliente. ¿Por qué? Porque eso me hace sentir mejor. Ya a lo mejor sábados y domingos perfectamente puedo andar en panso, puedo andar más relajada. Pero de lunes a viernes trato de arreglarme, maquillarme, peinarme, etcétera. Lo mismo les digo a los caballeros, rasurarse, ponerse ropa cómoda, pero que sea de oficina. ¿Por qué? Porque eso tu cerebro condiciona. El cerebro está condicionado a nuestras rutinas habituales de trabajo. Y si nosotros tratamos de empezar a tenerlos, el cerebro se empieza a adecuar a la productividad a la que tú siempre lo tienes acostumbrado. Otro tip importante. Habla con tu familia de cómo, uno, de que no estás de vacaciones, que estás trabajando. Y para que esto ellos lo puedan relacionar, tienes que mantener tu misma rutina. Yo me levanto a la misma hora. Yo típicamente salía a correr. Entonces, ahora lo que hago es que hago ejercicio aquí en la casa en los mismos horarios, me arreglo. Entonces, mis hijas empiezan a identificar que tengo mis mismos horarios. Esto también ayuda cuando tienes bebés de menos de cuatro años que no entienden esta situación y que no les puedes decir, oye, mi hijito, no estoy de vacaciones. Ojo, los niños y en general los seres humanos somos de rutina. Si a los niños también les mantiene sus rutinas, ellos van a entender que sigues trabajando. Entonces, una recomendación para los que tenemos hijos, mantengamos las mismas rutinas. Mis hijas se están levantando, típicamente se levantaban seis y media para ir al colegio. Yo las estoy levantando a las siete todos los días, a uno que dice que ya empezaron las vacaciones, ¿sí? Donde se levantan, hacen ejercicio, ayudan en las labores de la casa porque no tenemos quien nos ayude. Cada quien hace su tema de responsabilidad. Y entonces nos vamos repartiendo que quién hace el desayuno, etcétera. Y los vamos metiendo dentro de las rutinas para que tengan cosas que hacer. Es importante que ellos también hagan ejercicios. Si tienen, por ejemplo, las últimas dos semanas tuvieron colegio y entonces había tareas y demás. Ahorita que están las vacaciones es mantener su mismo horario de que se acuesten temprano. ¿Por qué? Porque tú sigues trabajando y si tus hijos empiezan a dormir tarde, tú también te vas a dormir tarde y eso se vuelve un ciclo familiar. Entonces esos son los tips que te pongo porque además no podemos salir, ¿sí? Y eso te va a ayudar a que típicamente en la noche empiecen a tener un nivel de cansancio como a lo mejor menos, pero sí un nivel de cansancio como si estuvieran en sus clases extracurriculares. Hay muchas webinars y zooms de academias de baile y de ejercicio que están dándolo vía internet. Como papás investiguemos, nosotros también como adultos investiguemos porque eso nos permite poder hacer ejercicio y rutinas y hobbies después de nuestro horario de trabajo. O sea, no lo dejemos. Aprovechemos todo lo que hay. Ahorita hay muchas empresas que están dando muchas cosas gratuitas. Aprovechámoslo. Bueno, ahora, otra cosa importante. Vamos a hablar sobre cinco recomendaciones para ser productivo y me voy a meter. Ya trabajamos en tres tips para ser productivo de manera, o sea, para poder gestionarme yo y mi familia y luego entonces poder tener recomendaciones para ser más productivo al coordinarnos con otros. Uno, vamos a hablar de cada uno de manera más a detalle, pero los voy a enunciar. Uno, invertir los primeros 20 minutos de nuestro tiempo para planear nuestro día. Dos, ser empático con el otro. Tres, buscar estar conectados con los demás. Cuatro, agendar todas las actividades en tu calendario, tanto personales como de trabajo, para que puedas tener momentos de concentración. Como vimos, esto te servirá para poder platicarle a tu familia cuál va a ser el enfoque de tu día y cuándo necesitas espacios de concentración porque tienes que revisar una información, porque tengo un webinar, porque tengo una llamada con mi jefe, etcétera. Entonces, eso te va a permitir negociar, y más con tu pareja si tienen hijos pequeños, donde necesitan estarse turnando y cuidando a los pequeños de la casa. Y dar el uso adecuado de las herramientas de trabajo. Eso es muy importante por el tema de la red, porque, por ejemplo, ahorita que se fue la luz, no es menor, lo que pasa es que todo el mundo estamos conectados. Y ahorita porque no hace, todavía no empieza la época de calor, pero cuando empieza la época de calor, seguramente nos va a tocar en este momento de la contingencia, seguramente va a haber apagones más seguido, y eso es porque mucha gente está conectada a la red eléctrica, como pasa también con la red inalámbrica o de internet. Ahora, empecemos primero con invierte 20 minutos de tu tiempo en el horario para poder planear tu vida o tu día de trabajo. Entonces, yo lo que típicamente hago es, primero, antes de iniciar mi día, después del desayuno de 8 a 8 y media, ya me separé ese espacio en mi agenda, empiezo a revisar cuáles son las juntas de mi día, lo converso con mi familia, les digo, aquí necesito espacios, sobre todo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo que administrar el uso de las redes, porque mis hijas ya están grandes y tienen dispositivos, entonces, como ahorita es, pongan todos sus dispositivos en modo avión, ponte a hacer otras actividades, para que entonces se pueda administrar la red. Lo mismo pasa con mi esposo cuando tiene llamadas o webinar. Dos, típicamente amanecemos con mucha ansiedad, porque creemos que tenemos muchas cosas que hacer, y sí, seguramente las tenemos. Entonces, algo que baja la ansiedad es, apunta todos tus pendientes, eso a mí me sirve, lo hago todos los lunes, y a las de 8 a 8 y media, todos los pendientes, y luego los administro por semana, escogiendo, primero hago una división, cuáles son aquellos que tengo que, que son tareas que solamente puedo hacer yo, que son las tareas individuales, cuáles son las tareas que las puedo delegar, porque le corresponden a otro, no me corresponden a mí, o sea, siempre pregúntate, ¿esto lo tengo que hacer yo? ¿O lo puede hacer alguien de mi equipo? ¿O lo hacía yo, pero yo sé que eso no lo debería hacer yo, y es otro compañero? Y tres, tareas en las cuales yo no puedo hacerlo sola, necesito coordinarme o apoyarme con otras personas, para que en conjunto lo saquemos. Entonces, cuando yo hago esta sección, esta segmentación de mis tareas, lo que hago es que en la semana las administro y digo, ¿cuáles son las tres críticas que por día tengo que sacar? Porque puedo afectar a la operación de mi negocio, al resultado de mi área o al resultado de mi puesto. Entonces, típicamente no podemos hacer más de tres críticas, a lo mejor podemos hacer otras que son complementarias, pero identifica las que son críticas. Y esto es como utilizar la regla del 80-20, típicamente 20% de nuestras tareas son críticas y las otras 80% son importantes, pero no son críticas que se pueda parar la operación. Acuérdate que estás trabajando por objetivos. Esta alineación tienes que hacerla con tu jefe, para que entonces estén hablando los dos sobre las mismas prioridades. Y como vas a calendarizar todo, ocúpate o preocúpate por poner breaks. Esto es bien importante porque el cerebro está hecho para que no tenga más de 50 minutos de capacidad de concentración. Entonces, es importante que por cada hora 50 minutos estés concentrado y 10 minutos para que te puedas estirar, hacer breaks, etc. O atender cualquier imprevisto doméstico que seguramente te va a pasar. Ahora, algo importante para que puedas hacer breaks, estos son tres ejercicios que nos los compartió el Centro de Yoga Purva, donde típicamente lo que haces es, en el primero, haces tu espalda para adelante y para atrás. Esto te va a servir para que al final del día no tengas dolor de espalda baja. Esto es bien importante, entonces, para que te estires hacia adelante y hacia atrás. Y esto hazlo cada hora. Una vez que tengas 50 minutos de concentración, utiliza 2, 3 minutos o 5 minutos para poderlo hacer, estos ejercicios. Esto te va a permitir el que no tengas dolor de espalda baja. El segundo ejercicio tiene que ver para que te puedas estirar y que hagas sentadillas parándote y sentándote. No necesitas tener un calentamiento previo, pero te va a servir para que los hombros no guarden tensión y que luego también te duele el cuello o lo que es la espalda. Eso también te va a servir. Y otra cosa que te va a ayudar el tercer ejercicio es para que también puedas tener esta capacidad de estirarte y que luego no te duela, por ejemplo, una parte del cuerpo, porque típicamente a lo mejor estamos chuecos porque no tenemos las sillas ergonómicamente apropiadas. No pasa nada. Entonces, estos ejercicios nos van a ayudar a poder tener luego, evitar problemas de postura en el futuro y más en estos meses que vamos a estar trabajando en vía remota. Otro punto importante es ser empático. Recuerden que cada uno de nosotros vivimos circunstancias diferentes. Es una contingencia global. No nos preparamos muchos de nosotros para irnos a nuestra casa. Y también al tener a la familia, hay gente que tiene hijos, hay gente que tiene papás que están grandes o algún familiar de edad avanzada o que están los hermanos, la familia. Tengo clientes que me dicen, están todos mis hijos aquí en casa cuando típicamente cada uno iba a la oficina. Entonces, es importante que si tú eres líder de equipo, le preguntes a tu equipo cuáles son las condiciones de su casa, cuáles son los momentos pico. Por ejemplo, aquellos que tenemos hijos sabemos que en cierto horario de la tarde, entre 4 y 5, empieza la hora cero. Y la hora cero significa que ya los hijos ya no saben si van o vienen. Entonces, es importante preguntarle a tu equipo cuáles son las horas cero y una recomendación. Todas las juntas que se requieran de mayor tema de concentración, de que se tienen que resolver temas, tomar decisiones, coordinar acciones críticas. Es importante tenerlas en la mañana porque típicamente la gente está descansada y en la tarde te va a tocar chicos con los hijos. Ahora, me preguntan que cada cuándo tener breaks. Yo recomiendo que de cada hora, 50 minutos lo enfoques en trabajar y concentrarte y los últimos 10 minutos de cada hora, yo te diría un break cada 50 minutos para atender cosas de la casa que se hayan presentado, llamadas, etcétera, y también para que te puedas estirar. Ahora, por eso recomiendo que no trabajes en la cocina, para que te tengas que levantar a refiliar tu café, a que puedas refiliar tu agua, es bien importante que tomemos mucha agua, que nos aseguremos de tomar dos litros de agua o un poquitito más, porque esto nos va a permitir el tener que obligarnos a levantarnos al baño y ahí aprovechas para estirarte. Espero haber contestado la duda que se está presentando. Recuerden que estamos aprendiendo todos, por eso requerimos ser empáticos. No es la misma, hay gente que la está pasando más sencilla que otra. Punto tres, es importante buscar estar conectado con los demás. ¿Qué significa? Que la primera reunión que tú tengas al día, mi recomendación es que con tu líder de equipo la tengas los primeros 20, 30 minutos. Puedes hacer reuniones de 15, 20 minutos diario con tu líder, o con tú, con tu equipo, si eres líder de equipo, para entonces alinearse y entonces que cada uno te diga, a ver, ¿cuáles son las tres prioridades en las que voy a estar? Para que entonces luego puedas alinear y que entonces empiecen a trabajar por objetivos. Recuerda que esto te va a ayudar a ti como líder y va a hacer una maestría en los próximos 90 días a que sepas delegar, porque la delegación tiene que ver con temas, lo vamos a ver ahorita en un ciclo que te voy a enseñar, a tener confianza y a tener claridad y ponerle claridad a la gente de los objetivos que se están buscando. Aquí me ponen también una pregunta, aquí lo voy a estar viendo, ¿cómo podemos superar momentos de frustración para poder mantener una actitud positiva? Sí, lo voy a hablar en un momento. Mira, de entrada te puedo decir, la frustración se puede disminuir si haces los tres ejercicios que vimos, porque tiene que ver con tema de que ya llevas mucho tiempo sentado o contestando llamadas o mails sin haberte parado. Es importante por eso también que hay en los ejercicios que te voy a mandar, que venían aquí en la presentación, hagas las respiraciones, eso te va a bajar. Otra cosa también es, ojo, queremos terminar todo nuestro día con las 15 o 20 tareas que apuntamos, no las vamos a cumplir, porque no sabemos que imprevisto se pueda presentar entre llamadas, entre cosas de la casa, etcétera, porque va a pasar. Entonces, por eso es importante que escojas las tres críticas y que esas tres críticas, una vez que las hayas terminado, las marques o te pongas check. Y eso te va a ayudar a sentir menos nivel de frustración ahora. No olvides que así como tienes que estar conectado con tu jefe y con tus colaboradores o con tus compañeros, tienes que estar conectado con tus clientes y con tus proveedores, porque ellos son también una parte importante de tu cadena de valor, que sepan que aunque estás en la casa, estás trabajando, sobre todo para aquellos que estamos en empresas en donde a lo mejor hay temas de manufactura, que sepan que habemos gente, que estamos trabajando desde casa, pero que no significa que no estamos al pendiente de poder apoyar a la operación o a los centros de trabajo. Es importante que estés atento a todos los comunicados oficiales de tu organización. Ahorita hay demasiada información en las redes que luego no sabemos. Entonces, quien da los comunicados oficiales es en la empresa en donde estás. Si tú eres un líder de empresa, te aconsejo que ante cualquier situación, por lo menos tengas comunicados una vez por semana, poniendo en mesa cuál es la postura de tu organización ante cualquier situación que se esté presentando, sobre todo en normas sanitarias que está presentando la Secretaría de Salud o el gobierno. Eso es bien importante. Acuérdense de cuando son estar conectados de lo que está pasando en el COVID, de fuentes fidedignias. La Organización Mundial de la Salud, la Secretaría de Salud, es decir, que ya nos llegó el paper y que hubo un video de no sé quién, y que eso es bien importante. Da seguimiento a tus herramientas continuamente, o sea, siempre estar conectado con tu WhatsApp, con tu teléfono, etcétera, para que entonces puedas también resolver situaciones. Asegúrate en muchas compañías lo que sucede es que tú tienes una extensión y la puedes enrutar a tu celular. Averigua si lo puedes hacer y si no, también me ha preguntado, oye, es que tengo mi celular personal, ¿lo tengo que dar o no? Eso te lo dejo a tu criterio, pero si ahorita se están teniendo temas de poderte conectar con tus compañeros por alguna situación, valora que quizá pueda ser importante que puedas compartir tu celular personal para poder estar conectado. Solamente acuerde en un horario de trabajo. Típicamente, cuando estamos en, por ejemplo, en nuestro cowork, lo que hacemos es, nos paramos y socializamos en el área social con el cafecito, ¿sí? Dos, tres minutos. No dejes de hacer eso. Manda un mensaje en el chat del grupo o llama por teléfono a los que tengas más confianza para ver cómo están, platicar dos, tres minutos y ahora sí continuar. Eso te va a ayudar. Y trata de identificar como líder o como parte de equipo cuáles son los horarios para programar reuniones de acuerdo a las situaciones de cada uno para que entonces tú puedas poner un horario. Típicamente, los horarios son entre 9 y 5. Hay empresas que me han reportado que los horarios de juntas lo están poniendo entre 9 o 8 a 4 de la tarde. Cada empresa lo va definiendo, pero es, o cada equipo va en función de la situación que está teniendo cada equipo. Es lo que yo les digo, si tienen hijos pequeños o ahí tienes colaboradores que tienen hijos, seguramente en la tarde va a ser un momento muy complicado. Entonces, definan su horario de trabajo. Ahora, me están llegando preguntas donde dicen, ¿qué recomiendo para lograr la concentración de estos momentos? Mi mente se ve mucho a lo que está pasando y siento que no tengo un enfoque en lo que tengo que hacer, aunque lo anoto. Va. ¿Qué pasa? Que ahorita lo que nos está ganando es el tema de la ansiedad y del miedo y de que no sé si vamos a seguir trabajando y ya se escucha una cosa y se escucha otra. Va. ¿Qué es lo que yo te puedo recomendar? Algo que ayuda mucho es define muy claramente cuáles son las tres cosas críticas que tienes que hacer y agéndalas para poderlas hacer durante la mañana que es cuando tienes más momentos de, digamos, de espacio, de claridad porque estás descansado. Sí, típicamente el 80% de la gente somos más efectivos en la mañana. Otro tema importante, algo que te va a ayudar es no te aísles, aproveche esos momentos para pasarlo en familia, si eso es importante. Si estás solo, tengo coaches que me han dicho, oye, estoy solo y mis papás están en otra casa porque yo ya me independicé, nos hablamos a la hora de la comida para que aunque sea por FaceTime comer en conjunto o con un amigo o con una amiga. Dos, empieza a meter temas de hobbies. Ahorita hay muchísimos webinars gratis de lo que tú quieras aprender. Empieza a investigar, métete a tener hobbies, y esto te va a ayudar a desconectarte de la situación que tienes que hacer. Otro de los temas importantes es no dejes de hacer ejercicio. Hay gente que estamos necesitando por el nivel de frustración y de concentración hacer ejercicio tanto en la mañana como en la tarde. Entonces, hazlo si es necesario para que te pueda ayudar. Y si vives en un lugar donde tienes un jardín, empieza a aprovechar también a que vete cambiando de lugar. Incluso está siendo muy interesante también trabajar desde el jardín. El escuchar la naturaleza que pueda haber en tu jardín o los ruidos que hay te permite también el tener otro tipo de rutina y no creas. Uno puede creer que se puede desconcentrar. No, ayuda porque también sientes que te moviste. Usa mucho las ventanas para que entonces también puedas ver qué pasa. y trabaja muchísimo en el tema del enfoque. Eso creo que te puede ayudar. Duerme bien. Y otra cosa importante, se los pongo y se los he dicho a todos. En Netflix está lleno, no sé por qué, me imagino que es por la situación de películas devastadoras. Virus, pandemia y de los zombies. Deja de ver eso. Empieza a ver cosas que sean positivas. Ahora, vamos a empezar a ver ¿qué recomiendas para que los que somos vendedores? En mi caso, muchos clientes no quieren dar seguimiento y prospectar están siendo más complicados. Muchas gracias. Va, te entiendo porque yo también estoy en el tema de ventas. Ahorita voy a entrar en ese punto. Por lo pronto, primero lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Para podernos coordinar y tener acciones más efectivas, existe un ciclo que te lo voy a compartir que se llama el ciclo de coordinación de acciones efectivas, ¿sí? El cual tiene cuatro pasos. Uno, dar contexto, claridad de lo que estás pidiendo y de lo que necesitas. Dos, negociar, ¿sí? Y ahorita vamos a ver qué significa negociar. Tres, asegurar procesos de ejecución o de que se realice lo que acabas de pedir o lo que te pidieron, ¿sí? Y cuatro, evaluar si lo que se te pidió o lo que te pidieron o lo que pediste se hizo correctamente. Vamos a entrar en cada uno. Esto te va a ayudar a que puedas coordinar acciones y también escuchar al otro que a lo mejor con la pregunta que me hicieron del tema de ventas puede servir. A ver, número uno, el tema de coordinar acciones inicia con el tema de crear contexto. Tú tienes una necesidad, ¿sí? A lo mejor quieres vender algo o quieres ver el estatus de algún proyecto. Lo primero que tienes que hacer es claridad de tu petición. O sea, ¿qué es lo que necesitas saber, entender o qué información requieres? Por eso es importante que cuando tú vayas a pedir algo, ya sea por correo, por llamada, por videollamada o por WhatsApp, seas muy claro siguiendo este ciclo de contexto, que expliques el por qué, el qué, para qué, el cómo, cuándo, dónde, quién, para que la gente no obvie o tú no obvies lo que estás pidiendo. Esto te permite que el otro entienda con claridad lo que estás pidiendo y ahí me conecto. Algo importante es que cuando tú pides o quieres saber algo, es importante que les hagas ver por qué es importante, por qué lo necesitas y eso también te sirve para poder cerrar con el otro. Eso es un tema importante. Eso es escucharlo. ¿En qué momento está? A lo mejor el cliente no está cerrando, no está entendiendo porque a lo mejor no te estás poniendo en el lugar de dónde está la persona y ahí entra el tercer elemento que es la negociación. Si tú vas a requerir algo, siempre va la pregunta, oye, ¿tienes los recursos? ¿Entiendes cuál es mi preocupación? Y también entra la pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿En dónde están tus prioridades o tus criticidades? Y estar abiertos a que la persona te diga un sí, un no, que te contraoferte, que a lo mejor lo que tú estás pidiendo no es solamente la única manera con la que se puede hacer, se pueden contraofertar otra manera de hacer las cosas diferentes o diferir. A lo mejor lo quieres para mañana, pero si nuestro jefe ya nos pidió varias cosas, a lo mejor tenemos que diferir y negociar otra fecha porque dentro de las criticidades que tenemos no nos va a alcanzar y entonces que nos ayuden a priorizar. Aquí es donde entran las preguntas, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo la estás pasando? ¿Cuál es tu momento? Entonces esos son tips que yo se los pongo en mesa para que luego se puedan coordinar acciones. Preguntemos al otro cómo está, seamos empáticos, pero desde una postura muy, de verdad, muy natural. Paso tres, la ejecución. Entonces, aquí lo que hacemos es acordamos una ejecución y aquí es donde ponemos juntas de seguimiento para no caer en micromanagement. Típicamente yo les dije, hagan juntas diarias de 15 a 20 minutos, juntas de grupo, de equipo, no más de una hora para ver el enfoque de la semana y también reuniones individuales con cada miembro del equipo, no más de, una vez a la semana no más de 60 minutos. Y aquí te doy algunos tips de reuniones. Siempre es claro para qué es la reunión, este, cuál es el enfoque, los roles básicos, no deben de ser de más de ocho personas. Yo ahorita recomiendo que a distancia no sean reuniones de más de seis participantes. Con un tiempo máximo así de 90 minutos, la gente no puede poner atención más de 90 minutos. Si puedes tener mejor reuniones de 60 minutos, es mejor, teniendo claro propósitos, agenda, participantes, roles, etcétera. Y por último, una vez que ya dejaste claro qué estás pidiendo, qué es el contexto, negociaste, cuándo te lo tienen que entregar y con qué características y que el otro haya entendido lo que pediste, que no estés obviando, que lo entendiste también y que acordaron una ejecución con ciertos sistemas de gestión, empezarnos a meter en temas de cierre. Y poder evaluar si lo que nosotros pedimos se cumplió a través de conversaciones de reconocimiento, reconocimiento porque lo hizo muy bien, retroalimentación porque hay cosas que pueden mejorar o reclamar con respeto si la persona no está cumpliendo. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos aprendiendo a trabajar por objetivos. Por último, les quiero compartir que el cuarto tip es agendar todas tus actividades en tu calendario. Eso ya lo habíamos visto, habíamos hablado de los temas de concentración. Apégate a tu agenda. Yo en mi agenda tengo desde que me levanto los breaks, los tiempos que voy a usar para analizar, los tiempos que voy a... de mi espacio de comida, de desayuno, todo lo agendo porque estamos acostumbrados a trabajar bajo agenda y estando en la familia es mucho más fácil trabajar así. Y bueno, por último, el dar uso adecuado a las herramientas, dependiendo... ya voy a ir cerrando, Zayda, dar el uso adecuado de las herramientas de trabajo, lo cual nos permite que no se colapsen, que no utilicemos medios que a lo mejor no sean necesarios y que sean más efectivos y tener muy claro el uso y las reglas básicas. Que hay algunos ejemplos de tecnología que nos pueden ayudar en estos momentos, checa cuáles tienen en tu compañía. Y por último, recuerda que hay habilidades que vamos a desarrollar, sobre todo la que vamos a aprender es el tema de la delegación y de la confianza y trabajo por objetivos. Esto fue todo lo que tenemos ahora por el tema del webinar. Y bueno, no sé si tengamos alguna otra duda, pero si no, les vamos a mandar esta presentación ya en PDF con los conceptos principales para que ustedes puedan tener acceso. Me dio muchísimo gusto el haber estado con ustedes compartiendo estos ocho aprendizajes que hemos tenido en los últimos tres años y que lo hemos compartido con más de 8,500 personas. Que tengan un excelente estar.